Música Ay mi hijo le jalaste como si te me giras una A ver, déjame ver. Me estoy tirando. ¿Para atrás? Sí. ¿La tiró? Sí, pues... ¡Ay, no más! El compa chico nos reventó el mecate. Muy buen día de pesca. Agarramos un chingo de bluegills. ¿Qué? Por el día de hoy, miren, mi gente. Qué pinche racimo de bluegills. Tres límites. Algo chingón. Algo good. ¿Qué dice el compa Fernando? No, pues chulada todo. Miren, miren. ¡Ay, hijo de pinche madre! Yo le pongo unas pinches 10 libras, compa. O más de 10. ¡Ay, no más! Lo que se va a botanero el compa Fernando el fin de semana. ¡Ay, no más para que vengan para el 4 de julio! Para que tengan muchos invitados. Oh, sí. Eso es correcto. Miren. ¡Ay, va raza! Nada de que una, dos. Van un chingo. Apante a sus hijos, huelan, diles. ¡Vámonos, perras! ¡Ah! Jajaja. 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 Jajaja.